Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video la verdad es que el video de hoy está muy interesante y traigo los 3 Pro Max de la marca de Apple los últimos 3, entonces vamos a poner a prueba el 11 Pro Max, este teléfono es el mío, el que tengo de uso personal y lo vamos a enfrentar contra el 12 Pro Max, pero como si esto no fuese suficiente obviamente hoy traigo acá el 13 Pro Max, entonces que vamos a probar en estos teléfonos, en este video creo que uno de los apartados más importantes, el apartado de las cámaras, entonces vamos a tomar fotos en el día fotos en la noche, todos los tipos, los modos de foto que tenemos disponibles en estos teléfonos y también vamos a hacer unas pruebas con los videos, vamos a ver que tanta diferencia hay desde el 11 teléfono de hace dos años hasta el 13 Pro Max, a ver si de verdad hay muchísimo espacio y si amerita la gran diferencia que hay en los precios, entonces amigos si quieren disfrutar de este video véanlo hasta el final, pero antes vamos con la intro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!